Como todos los años que venimos a compartir en este tiempo, que es un tiempo de mucha reflexión, es un tiempo muy importante sobre todo para transmitir los conocimientos a las futuras generaciones. Es un momento de mucha enseñanza y a su vez un momento de poner en alto los valores de la sociedad. Creo que en esto todos los argentinos tenemos ese punto de coincidencia que queremos tener para muchas cosas. Y este es el verdadero ejemplo. Sí, recordar a los caídos y reconocer a los que están, que mucho tiempo atrás no tuvieron el conocimiento de que se merecen. Sí, Misión de Dios ha sido una provincia que los ha recibido con los brazos abiertos siempre, ha generado políticas públicas a lo largo del tiempo de conversión. También, pero más que nada, de mucha amistad. O sea, a mí en particular me une una amistad muy especial con muchos de ellos. No solo acá en Posada en el día de hoy, sino también mañana recorreré prácticamente más de la mitad de la provincia celebrando en diferentes lugares, no solo en Campo Viera, sino en diferentes lugares donde pudimos organizar para poder estar juntos y compartir un día tan especial con todos ellos. Así que este es un tiempo, creo yo, de visibilizar también las cosas más importantes que tiene nuestro país y que tiene que ver con nuestros héroes, ¿no? Héroes, como siempre decimos, que están a la altura de todos. Acá a la altura de Belgrano, a la altura de San Martín. Así también están nuestros héroes de Belgrano. Efectivamente, es una fecha importantísima para la Argentina. Estamos en la víspera y esta es la vigilia que tradicionalmente se hace aquí en Posadas, frente al monumento a las Malvinas. Es una fecha importantísima, decía, porque precisamente un país que se precie tal debe honrar con el debido respeto, con el honor y gloria que deben tener aquellos que han dejado su sangre en las Islas Malvinas, en el Atlántico Sur, en la Guerra de Malvinas, y aquellos que han ido y han defendido nuestra soberanía y han vuelto. Bueno, vuelvo a decir, un país que se precie tal debe honrarlo debidamente y creo que la mejor manera de hacerlo es estar cerca de ellos, homenajearlos con verdaderos sentimientos patrióticos, como lo tuvieron ellos cuando eran muy jóvenes algunos y como todos deberíamos sentir a nuestra nación. Sobre todo homenajear a los misioneros que fueron a Malvinas. Sí, fundamentalmente a los misioneros que han ido a Malvinas. Me viene a la memoria el Teniente Esteves y en él a todos los que han dejado su sangre, vuelvo a decir, en las Islas y aquellos que han vuelto y han intentado recuperar o reponer su vida de la mejor manera posible. Imagino que una guerra es traumática para cualquiera que está en ese lugar y que debe ser muy difícil reponerse fácilmente de esas situaciones que solo ellos han vivido. Vuelvo a decir, la mejor manera de honrarlos es estar cerca de ellos, tratando de acompañarlos y verlos como verdaderamente héroes, como muchos países lo hacen, ensalzando a sus héroes por defender el suelo argentino. O sea que a 37 años de esta gesta, ya hoy en día estamos más alegres y contentos porque los años van cerrando heridas, entonces lo único que no va a pasar el olvido jamás son los soldados que quedaron en Malvinas, que son nuestros compañeros, así como muchos perdieron sus amigos muy cercanos y bueno, tuvieron que enterrar a su propio amigo en Malvinas y dejarlo porque cuando llegó el momento de que caímos prisioneros y nos trajeron de vuelta al país, digamos, y tuvimos que dejarlo allá. Ellos están hoy en día de guardia por nosotros allá. ¿Qué recuerda usted de ese 2 de abril? Y hoy mi recuerdo, puedo decir que tengo un amigo que falleció, que hoy justo me estaba recordando con otro que estuvo conmigo, que estaba lejos, estaba en Buenos Aires, este chico era de Chaco y siempre nos cargábamos de que el día que alguien esté para irse, ya para fallecer, visitarle al amigo. Y bueno, siempre nos cargábamos, no, yo iba a ser primero, no, iba a ser primero. Y bueno, la cuestión que me tocó ir a visitarle en el Chaco a él, agonizando. Y bueno, hace más o menos un año falleció mi amigo de pozo, era mi asistente en la ametralladora que yo tiraba, ¿no? Yo tiraba la 12,7 antiaérea y él me abastecía. Bueno, eso me trajo al recuerdo el 2 de abril, me trae porque es así. ¿Cómo fue la vuelta después de la guerra de Malvinas? ¿En qué aspecto? En el recibimiento de mi familia fue excepcional porque... Un gran apoyo. Claro, un apoyo muy contundente. Y la comunidad en sí también. Lo que tal vez no tuvimos mucho apoyo fue en su momento de la parte de gobiernos. Pasaron muchos gobiernos y bueno, hoy estamos aún sin que esto se... Digamos, que llegue a arreglarse de todo, de una vez por todas. Hay cosas que quedaron rezagadas y que bueno, en el tiempo seguirá. Por eso fue creada la federación. La federación está creada por siete asociaciones dentro de la provincia que existe y se creó la federación. Entonces, hoy la federación tiene el honor de gestionar y llevar adelante para que esto se termine solucionado de una vez por todas el atraso que tenemos a diferencia de muchas provincias del país.